Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal, mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy, como veis en el título y ahora mismo, vamos a aprender a cómo hacer este tipo de cuellos que como sabéis son intercambiables o de quita y pon, como lo queráis llamar por cierto como veis he cambiado un poco de fondo, sigue siendo la misma ventana pero ahora que he añadido esto y tengo esta mesa bonita, creo que queda bastante chulo decidme en los comentarios si os gusta más os enseñé el tablón este de aquí por Instagram que os gustó un montón así que bueno ya me decís si os gusta como fondo de vídeo y ahora volviendo al tema de los cuellos, en este vídeo os voy a enseñar a hacer tres vamos a partir de un mismo patrón donde haremos nuestras plantillas y a partir de ahí podremos hacer el cuello que nosotros queramos los tres que os voy a enseñar van a ser primero este, que es el más facilito como veis este no lleva volante ni lleva nada, simplemente al no llevar volante ni llevar ningún tipo de detalle le he querido hacer una lazada un poco más grande después vamos a ir a uno que se parece mucho pero tiene el volantito y la lazada más pequeña bueno, no sé si se ve mucho con esta luz pero este, y después vamos a hacer este que es un pelín más grande por la espalda es así cuadrado y veis que queda un poco más vistoso para los tres cuellos he utilizado tela 100% algodón, vale, tipo popelín de camisa, este es con estampado tipo Liberty con las flebecitas y estos dos son la misma tela blanca la tela blanca sí que os la puedo dejar linkeada en la descripción porque sé que aún la venden pero esta la compré en un mercado y no tienen web obviamente así que bueno, no os puedo decir de dónde es porque no sé si la encontraréis la verdad que es un accesorio que lo encuentro súper versátil y además es súper fácil, fácil, fácil y rápido de hacer, os lo prometo sobre todo este, para las que estáis empezando es súper fácil, al no tener ningún tipo de detalle, no se hace difícil de coser y queda igualmente monísimo yo como veis me lo pongo con un jersey pero bueno, os lo podéis poner con cualquier melusita que no tenga cuello y así le dais un toque más especial así que nada, antes de empezar con el tutorial os recuerdo como siempre que me podéis seguir en mi Instagram que sabéis que tenéis el link en la descripción del vídeo por allí ya sabéis que comparto cosas pues que me voy comprando tipo hauls de tela o la pizarra esta que me he comprado os enseño también cosas que hacéis vosotras os hago un poco de spoilers de los vídeos que van a venir y sobre todo también estoy allí para resolveros dudas que tengáis de los vídeos o de costura en general que también me preguntáis mucho para consejos y cosas así así que nada, si os interesa todo eso me podéis seguir por allí también y ahora sí que sí, vamos con el tutorial bueno, como veis vamos a partir de un patrón base que no tenga pinzas no pasa nada si tenéis la pinza de pecho, ¿vale? porque esta parte no la vamos a utilizar lo único que vamos a necesitar va a ser el cuello, el hombro y un poquito de cuerpo para saber más o menos por dónde vamos entonces, como veis tengo mi delantero y mi espalda y lo que vamos a hacer va a ser en un papel de patrón vamos a calcar parte de nuestro cuerpo, ¿vale? más o menos hasta donde acaba la sisa tampoco hace falta tanto pero por ahí vale, entonces ahora tenemos el delantero calcado y ahora vamos a calcar la espalda pero la vamos a calcar haciendo coincidir los hombros entonces vamos a coger el papel y vamos a colocar el hombro de la espalda con el hombro del delantero y calco otra vez el escote, el centro del patrón y un poco de la sisa y ahora ya tenemos nuestra base para los cuellos y ahora nos vamos a quedar con esto de aquí nos vamos a marcar que este es el delantero y esta es la espalda y lo primero que vamos a hacer va a ser medir nuestro hombro como estaréis viendo en la imagen para así saber más o menos cómo de ancho queremos el cuello yo he decidido que desde el cuello hacia afuera va a medir unos 7 centímetros como os digo siempre, las medidas que yo os digo para hacer las modificaciones en los patrones son totalmente variables esto es a mi gusto pero obviamente lo podéis hacer más ancho, más estrecho y todo eso, o sea que ya sabéis otra de las medidas que vamos a tomar va a ser desde el centro de nuestro cuello hacia abajo como estaréis viendo también en la pantalla y esto es para decidir cómo de largo queremos el pico de nuestro cuello en mi caso le voy a poner 5 centímetros porque luego le voy a poner el volantito que será de unos 2 centímetros entonces tampoco quiero que se me quede súper largo lo siguiente que voy a hacer va a ser es cuadrar el centro del patrón y meteré unos 3 centímetros y medio, 4 y en el cuello entraré un centímetro este centímetro es para que el cuello tenga holgura y una vez nos lo pongamos no monte uno encima del otro y esta marca que habíamos hecho aquí es para que la punta del cuello no nos quede recto y luego suba sino que haga un poco de forma como en los cuellos de camisa normal entonces vamos ahora a unir estos puntos y aquí los vamos a unir de manera curva ahora vamos a marcar como de ancho queremos que sea el cuello en la espalda esto lo podéis también modificar completamente a gustos podéis hacer que el cuello se ensanche más o podéis hacer que sea de la misma medida yo en este caso lo voy a hacer de la misma medida pero luego os voy a enseñar más transformaciones voy a poner la misma medida que hemos puesto en el hombro que son 7 centímetros y los marcamos desde el cuello hacia abajo y ahora lo unimos si no queréis que os quede la parte de delante más estrechita que el resto del cuello aquí tendréis que poner la misma medida que habéis puesto en el hombro o sea, en vez de 5 centímetros pondríamos 7 y volveríamos a cuadrar uniríamos con el punto de arriba y uniríamos con el hombro y así nos quedaría el cuello podríamos borrar esta porque al final la voy a dejar así y así nos quedaría el cuello tendríamos que cortar por esta línea de aquí y por esta de aquí es más, os lo voy a marcar en un rotulador negro porque aprovechando este patrón vamos a hacer los distintos cuellos que os he dicho en la introducción del vídeo así cuando queramos hacer un cuello diferente no tendremos que calcar el delantero y la espalda cada vez que queramos hacerlo y así vosotros también veis exactamente cómo se queda el patrón final obviamente este patrón es sin costuras entonces una vez lo calquemos en otro papel le tendremos que añadir costuras o ya directamente en la tela como a vosotros os guste y así es como nos quedaría el primer patrón del cuello a este mismo cuello que hemos dibujado ya le podemos hacer una transformación y la transformación que le voy a hacer simplemente es cambiarle la forma del delantero la curva se la podéis hacer a mano desde el punto que vosotros queráis uniendo este con el resto del cuello o como yo por ejemplo que tengo esta regla que como veis tiene aquí unas curvitas troqueladas y las voy a utilizar para hacer la curva y que me salga bien y así es como nos quedaría el cuello obviamente la curva se la podéis hacer menos exagerada o sea más recta o incluso más curva como a vosotros os guste y esta en vez de marcarla en negro para no confundirnos la voy a marcar en rojo y así es como se quedaría el nuevo patrón ahora vamos a hacer el otro cuello que habéis visto que es el que queda un poco más largo y para ello sí que vamos a necesitar ampliar un poco el patrón nada, le voy a alargar los centros vale, le he alargado el centro de delante el lado de la sisa no hace falta que lo alarguéis porque vamos a necesitar solo el hombro y cae en pico entonces no nos molesta y el centro de la espalda también lo voy a alargar entonces vamos a hacer como en estos cuellos vamos a decidir como de ancho queremos el hombro para este cuello he decidido hacerlo de 10 centímetros en el hombro pero lo que os digo siempre podéis hacerlo más grande o más pequeño a mí no me gusta que los volantes sobresalgan del hombro porque me da la sensación de que me ensancha pero eso ya os digo es completamente a gustos entonces voy a hacer una marca a 10 centímetros desde el cuello y voy a decidir hasta dónde quiero que me llegue el pico vale, entonces como veis en el vídeo os tenéis que medir desde vuestra clavícula hasta dónde queráis que os quede el cuello yo en mi caso voy a ponerle 17 centímetros vale, me queda aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en estos cuellos vamos a hacerle un poco de inclinación voy a escuadrar unos 3 centímetros y ahora lo voy a unir con este punto igual que con los otros y también lo voy a unir con el punto del hombro estoy viendo que quizás queda demasiado en punta vale, perdón que mi cámara había dejado de grabar y no se ha grabado el proceso pero bueno, simplemente vamos a trasladar un centímetro hacia el lado como veis aquí, este es nuestro punto antiguo y este es el nuevo lo vamos a unir con el hombro que teníamos antes he borrado la línea que tenía dibujada que se unía con este punto y con este nuevo punto lo que he hecho ha sido unirlo con este en forma redondeada vale, y así conseguimos que la punta no quede tan en pico y ahora otra cosa de la que me he dado cuenta es que yo le quiero poner un volante de 2 centímetros entonces, ¿cuál es el problema? que aquí solo hemos desplazado un centímetro para que no se montasen los volantes entonces, al hacer un volante de 2 centímetros lo que vamos a hacer es que se solapen entonces, lo que tenemos que hacer es desplazarlo otro centímetro porque nuestro volante va a ser de 2 en vez de 1 entonces, nada desplazo un centímetro hacia aquí y uno con el primer punto o sea, con el de la izquierda que lo queremos un poco más inclinado pues desplazamos más hacia la derecha que lo queremos más recto más hacia la izquierda así, ¿vale? ya sabéis que lo podéis modificar como queráis ahora toca hacer la parte de la espalda de este cuello para hacer la espalda también tenemos varias opciones podemos hacerla completamente redondeada igual que en el cuello aquí o podemos hacerla cuadrada yo os voy a enseñar a hacer las dos opciones pero yo voy a coser la que es cuadrada para hacer el que va curvo simplemente voy a hacer igual que aquí voy a dejar los mismos centímetros que he puesto en el hombro los voy a ir escuadrando, ¿vale? y los voy a ir uniendo entonces empezamos marcando 10 centímetros vale, ya tengo mis puntos y ahora simplemente sería unirlo vale, nos quedaría una cosa así el cuello de pico y por detrás tener en cuenta que sería todo esto ahora os voy a enseñar la opción que por la espalda se ve cuadrado voy a girar el patrón vale, ahora tenemos el centro de espalda aquí y lo que tenemos que hacer es es cuadrar a la altura que queramos yo en mi casa le voy a poner 18 centímetros entonces vamos a marcarlo desde el cuello hacia abajo 18 centímetros y este punto lo vamos a escuadrar escuadramos con el centro de la espalda y hacemos una línea y ahora vamos a calcular el punto que hemos puesto en el hombro a cuántos centímetros está del centro del patrón lo más recto posible en mi caso este punto del centro de patrón está a 16 y medio entonces esa es la medida que voy a marcar en esta línea que acabamos de hacer desde el centro hacia adentro 16 y medio y ahora voy a unir este punto con el hombro comprobamos que el ángulo esté bien que sea de 90 grados y así sabremos que está perfecto entonces voy a marcaros en otro color como sería el cuello final tanto con la opción en redondo como con la opción en cuadrado y aquí tenéis el resultado final como veis he marcado en verde la opción con la espalda con el cuello del delantero y he marcado en azul la opción del cuello redondo por detrás entonces en todas las opciones esto se va a cortar al lomo y ahora cuando nos queramos hacer uno de los cuellos será tan fácil como coger papel de patrón ponerlo encima y calcar el color que queramos yo como veis ya tengo este hecho que es el negro el que acaba en punta veis y ya le he añadido los centímetros de costura el centímetro de costura se lo ponemos a todo el contorno menos en el centro de espalda que como sabéis va a lomo y no hay que ponerle centímetro de costura y esto como sabéis es solo medio patrón así que por eso lo cortamos a lomo y vamos a tener que cortar dos patrones en tela como os digo y un patrón en entretela también al lomo y lo mismo con todos los cuellos vamos a cortar dos patrones de cada a lomo y uno de entretela ahora vamos con el segundo cuello que como veis es el que tiene las esquinas redondeadas este lo voy a hacer en un tejido blanco como veis y no le voy a poner volante como no le voy a poner volante o sea que no va a tener ningún detalle así especial lo que he hecho ha sido cortar las tiras para hacer el lazo un poco más gruesas para que quede una lazada bonita y grande entonces he cortado una tira de 5 centímetros de ancho y un metro veinte de largo lo voy a planchar como si fuera un bies dejándolo un poquito ancho acordándonos de meter las esquinas hacia adentro para que nos quede bonito y después coseré un pespunte para cerrarlo y luego lo cortaré por la mitad vale ya he preparado lo que va a ser la lazada como veis simplemente he planchado hacia adentro como si fuera un bies vale acordándonos de planchar también las esquinas y he pasado un pespunte por encima todo a lo largo del lazo entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser coger el cuello y lo vamos a poner derecho con derecho vale este es el lado que tiene entretela pongo el lado que no tiene entretela hacia arriba y el derecho de la otra tela contra el derecho de la que tenemos ya hacemos coincidir bien los bordes y voy a cortar el lazo por la mitad porque esto en realidad son dos entonces lo que vamos a hacer va a ser poner el lazo entre las dos capas de tela justo en la esquinita lo voy a poner en esta parte de aquí a un centímetro del borde y en el otro lado hacemos lo mismo entre las dos capas a un centímetro del borde más o menos y ahora vamos a intentar enrollar el lazo lo más pequeño posible vale vamos a dejarlo aquí planito una vez enrollado lo vamos a poner aquí dentro intentando que no toque los bordes y vamos a hacer un sándwich vamos a poner la capa encima y vamos a sujetar con alfileres intentando lo que os digo no pillar el lazo porque a la hora de pasar con la máquina no podemos pillarlo ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado y cuando lo tengamos así bien enrolladito vamos a ponerlo como antes derecho con derecho nos sujetaremos todo con alfileres y lo coseremos dejando un huequito en la parte de atrás lo podéis dejar tanto en la parte del que va pegada al cuello como en la de abajo yo la dejaré aquí porque así seguro que no se me ve vale entonces ya tengo todo sujeto este va a ser el hueco que voy a dejar para darle la vuelta luego y ahora vamos a coser desde un extremo del hueco todo alrededor hasta el otro extremo vale pues ya veis que lo tengo cosido tengo el hueco aquí y ahora muy importante tenemos que hacer piquetes en toda la zona redondeada o sea en todo básicamente vale también le vamos a hacer por esta zona de aquí podemos vaciar un poco también el centímetro de costura para que no nos haga bulto y por toda la zona del bajo y ahora sí que sí le vamos a empezar a dar la vuelta vale como veis parece que nos haya quedado un churro pero ahora tenemos que darle bien la forma a lo que son las esquinas bueno esquinas redondeadas vale como veis nos ha quedado hiper arrugado pero ahora vamos a ir a la plancha y veréis que bien queda también vamos a planchar el huequito con los centímetros hacia adentro y luego le pasaremos un pespunte o a mano o a máquina como vosotros prefiráis y así es como queda nuestro cuello una vez finalizado y con la lazada hecha como veis he cerrado aquí el hueco con un pespunte a máquina que como nos queda detrás y justo en el cuello no se va a ver y así queda por delante con el bordecito curvo ahora vamos con el siguiente que se complica un poco más con el volante vale vamos con el segundo cuello este es el que tiene los bordes en pico y como veis he cortado dos capas vale y he cortado una de entretela que ya la tiene pegada vale esta no tiene la entretela como veis y esta así aparte de esto como le voy a poner un volante alrededor y lo voy a atar con un nudo o con un lazo le he hecho dos tiras vale he hecho una tira delgada para el lazo y una tira más gruesa para el el volantito yo la tira para el lazo la he cortado de cuatro centímetros de ancho y la he doblado como si fuera un bies como veis aquí y entonces se me queda de un centímetro el largo simplemente que os dé para hacer una lazada y ya está yo esto lo voy a cortar por la mitad y así tengo para cada lado sin embargo la tira para el volante la vamos a cortar también del grosor que queramos yo por ejemplo quiero que mi volante una vez cosido sea de dos centímetros o sea que se vea dos centímetros de volante por fuera entonces lo que cortamos es dos más dos para doblar y uno y uno de costura o sea seis centímetros de ancho y esta tira simplemente la plancharemos por la mitad y la iremos a fruncir luego el largo del volante yo lo he hecho de dos veces el largo de la medida exterior del cuello y lo primero que vamos a hacer como os podéis imaginar va a ser ir a la plancha vamos a prepararnos nuestro cordón para atar el volante y vamos a pegar la entretela al tejido las esquinas de la cinta que va a servir para atar las vamos también a planchar hacia adentro vale un centímetrito hacia adentro como veis para que nos quede pulidita y entonces le vamos a pasar un pespunte todo a lo largo de la tira para que quede cerrada y para hacer el volante primero voy a juntar los extremos vale esto ya está planchado como veis entonces voy a abrirlo juntamos derecho con derecho y cosemos los extremos a un centímetro y luego les daremos la vuelta y quedará la esquina pulida y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro extremo vale juntamos derecho con derecho cosemos y giramos y cuando tengamos las esquinas pulidas pasaremos un pespunte todo a lo largo por el borde del volante con la puntada más larga recta que tengáis vale en mi caso creo que son 4,5 o 5 así que ponéis la puntada más larga porque esto lo utilizaremos para fruncir y pasaremos dos pespuntes uno más o menos a medio centímetro y otro a 0,7 que es a pata es mejor pasar dos pespuntes porque si el tejido es un poco más grueso evitamos que el hilo se nos parta a mitad y tengamos que volver a coserlo vale chicas no se me ha grabado el proceso pero bueno os explico lo que he hecho vale para que lo entendáis le he pasado los dos pespuntes creo que se ve se podría ver por aquí aquí vale le he pasado dos pespuntes aquí y entonces vamos a coger los dos hilos de arriba vale con los cuatro a la vez no se puede fruncir tiene que ser o dos de arriba o dos de abajo cogemos dos y empezamos a tirar vale tiramos 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 y fruncimos hasta que quede a la medida del cuello el cuello tiene que ser desde aquí todo por aquí todo el bajo y el otro lado no os preocupéis porque en el último cuello lo veréis perfectamente yo os lo explicaré y entonces vamos a ir colocando el volante mirando hacia adentro vale como veis aquí veis tengo el volante así puesto y una vez le demos la vuelta quedará así y el volante lo empezaremos a poner a un centímetro alejado de la esquina vale que es el centímetro de costura porque por aquí vamos a coser y no queremos pillarlo así que nada vamos por aquí lo ponemos por la esquinita intentándolo acoplar lo mejor que podamos y vamos a seguir por aquí colocando el volante hasta el final y obviamente en el final también nos tiene que quedar un centimetrito dentro el volante vale ya tengo todo el volante puesto en el cuello para sujetaros las esquinitas y no pillarlas con la máquina de coser os recomiendo que le pongáis un alfiler justo aquí vale creo que se ve aquí sujetando la esquinita del volante vale para que no se os salga hacia afuera entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestra otra parte del cuello y la vamos a poner derecho con derecho y también vamos a ponerle ya las cuerdecitas para cerrar nuestro cuello con un lazo la esquina que está sin pulir la vamos a poner entre las dos capas de tela hacia dentro hacia esta dirección y la cinta la pondremos justo encima del volante y vamos a intentar que la cinta se mantenga dentro del cuello sin llegar a tocar ningún extremo porque si no lo pillaremos con la máquina y se quedará cosido entonces yo lo que hago es enrollar la cuerda un poquito y ponerla justo en el centro y ahora si cubrimos con la otra tela lo vamos enganchando con los alfileres y hacemos lo mismo en el otro lado cogemos la cinta y el lado que no está pulido lo vamos a poner justo encima del volante volvemos a enrollarlo y lo ponemos aquí bien en el centro que no nos moleste ponemos la otra parte del cuello derecho con derecho y lo enganchamos con los alfileres entonces ahora voy a engancharme todo lo que es el cuello y lo coseremos a un centímetro de costura como siempre dejando un huequecito en la parte de aquí que va al cuello el huequecito será para darle la vuelta luego aquí podéis ver como me queda una vez preparado con las pinzitas y lo vamos a empezar a coser desde un extremo de la abertura todo el contorno hasta el otro extremo una vez lo tenemos cosido es muy importante hacer piquetes en todas las zonas curvas del cuello para que una vez le demos la vuelta no nos tire y no nos quede una forma fea y los piquetes se los vamos a hacer tanto en la curvatura interior digamos como en la curvatura exterior ahora le vamos a empezar a dar la vuelta por el hueco que habíamos dejado y una vez lo tengamos del derecho vamos a ir a plancharlo y así es como queda el cuello una vez planchado como veis queda súper súper bonito he cerrado el agujero por donde le hemos dado la vuelta con un pespunte a máquina cuando vamos a la plancha planchamos los centímetros hacia adentro y luego le pasamos un pespunte que apenas se nota también se lo podemos pasar a mano pero bueno como queráis y los volantes la verdad que no me gusta plancharlos y dejarlos súper planos vale simplemente plancho por el borde para que quede bien bien planito pero el volante no lo plancho y ahora ya vamos al siguiente que es el más complicado aunque el procedimiento es el mismo y aquí tenemos ya el último cuello que vamos a hacer como os podéis imaginar el procedimiento va a ser exactamente igual que con los otros vamos a cortar dos hojas del patrón una la vamos a entretelar como se puede ver aquí y a este lo que le voy a hacer va a ser colocarle un volante que va a venir desde aquí todo el contorno por la espalda hasta la otra esquina entonces vamos a hacer eso vamos a medir todo el contorno del cuello sin la parte del escote y multiplicarlo por dos y vamos a cortar una tira de esa medida de largo a mí como no me ha dado la tela para cortar una tira tan larga lo que he hecho es cortar dos tiras y las voy a unir en diagonal por aquí por los extremos y entonces así ya me dará la tira larga y este también lo vamos a atar con una lazada por cierto el ancho de la tira es lo mismo seis centímetros porque quiero que el volante me quede de dos centímetros y la tira para la lazada igual es de cuatro centímetros y la he hecho tipo bies que se queda a uno entonces si vuestra tela os ha dado para cortar una tira lo suficientemente larga perfecto simplemente tenéis que ir a la plancha y planchar por la mitad pero si no pues lo primero que vamos a hacer va a ser unir las dos tiras y luego plancharlo por la mitad y ahora voy a coserla desdoblando aquí como derecho con derecho vale para que las esquinas se queden cerradas vale como veis he cosido a un centímetro y voy a cortar un poco la esquinita y ahora le voy a dar la vuelta la saco un poco para que nos quede perfecta y así es como se queda la esquina limpita ahora voy a hacer lo mismo con la otra una vez tenemos las dos esquinas cerradas le vamos a pasar un pespunte con la puntada más larga de vuestra máquina si vuestra tela es un poco más gruesa mejor pasar dos pespuntes paralelos vale siempre a menos de un centímetro pero eso dos pespuntes para que el hilo no se rompa vale yo como veis ya le he hecho los pespuntes al final le he hecho dos y empezamos a tirar y a repartir el rizo vale y así hasta que nos quede a la medida del contorno del cuello vale pues ya he comprobado la medida del volante y creo que es correcta así que vamos a colocarlo vamos a hacer como hemos estado haciendo hasta ahora pondremos la capa que lleva entre tela con el derecho mirando hacia nosotros y ahora le vamos a colocar por encima el volante como sabéis lo empezamos a colocar un centímetro más apartado del borde aquí en las curvas con mucho cuidado porque hay peligro de que luego hagamos pelizcos vale y una vez tenemos el volante colocado como veis acordaros de que hemos empezado un centímetro dentro y también acabamos un centímetro dentro ahora vamos a poner la otra pieza justo encima la haremos coincidir vale sobre todo cuidado con las esquinas que es donde más tela haya acumulada y haremos lo mismo que con los otros dos dejaremos un hueco en este caso lo dejaré un pelín más grande porque este cuello al ser más grande será más fácil y lo coseremos de la misma manera empezaremos por uno de los extremos de la abertura haremos todo el contorno hasta el otro extremo de la abertura por cierto que se me olvidaba también tenemos que poner a la vez que ponemos el volante tenemos que poner las tiras para cerrar el cuello entonces vamos a hacer lo mismo justo en la esquinita donde hemos empezado a poner el volante vamos a poner la lazada lo metemos dentro y lo ponemos aquí todo junto esto sí que me lo voy a sujetar con una pinza porque es demasiado grueso y el otro lo mismo y ahora sí que sí con todo preparado vamos a coserlo una vez lo tenemos como hemos estado haciendo hasta ahora vamos a hacer los piquetes en las zonas curvas como las puntas y el escote y vamos a vaciar las esquinas y le vamos a dar la vuelta y así es como queda una vez el volante puesto este me ha costado bastante bastante más de coser si soy sincera porque las esquinas es muy complicado que que queden sin pellizcos pero bueno al final ha quedado bien he tenido que descoser un par de veces pero bien ahora con la plancha acabamos de ponerlo bonito y el último paso será cerrar aquí como siempre ahora lo cerraré con la plancha y luego con la máquina de coser y así es como me ha quedado el cuello finalmente ya le he pasado el pespunte al cuello y lo he planchado todo igual que en el anterior no he planchado los volantes simplemente el bordecito para que quede plano pero el volante no me gusta que quede echafado y así es como queda por delante y por detrás la verdad que queda monísimo este es un poco más ostentoso no un poco más vistoso pero bueno queda súper bonito así que nada ya hemos acabado los tres cuellos ahora estaréis viendo unas imágenes de cómo quedan puestos la verdad que me encanta combinarlo con con jerseys como estáis viendo en la imagen o con alguna blusa sin cuello para añadirle un poco un toque especial es un accesorio que me ha encantado tanto el proceso de hacerlo como el resultado así que creo que le sacaré mucho mucho partido así que nada espero que a vosotros también os haya gustado un montón y me despido hasta la semana que viene